El increíble grito Cuentan que hace mucho tiempo existió un maestro en artes marciales cuya reputación creció tanto que llegó a ser el más admirado de todos. Nunca le faltaban discípulos y su fama hizo que algunos de los otros maestros se sintieran algo molestos. En particular uno que vivía en su mismo reino y que pensaba que era él el mejor en las artes marciales. Tal es así que un día decidió retar al gran maestro para demostrar que no era mejor que él. Cuando llegó a su casa se sorprendió al ver a un hombre anciano que le abrió la puerta. Vengo a ver al maestro, buen hombre. Quiero batirme con él para demostrarle que soy mejor en las artes marciales. El hombre lo miró sereno y dijo «Perdone usted que le diga, pero esa es una idea suicida por su parte. Nadie puede vencer al maestro, por muy bueno que se crea. ¿Pone usted en duda mis capacidades?» Y diciendo esto tomó una tabla de madera que vio cerca y le dio un golpe seco que la partió en dos con la rodilla. «Sigo pensando que no podría vencerle nunca», dijo el anciano. «¿Acaso sería capaz de partir en dos un tallo de bambú con la mano desnuda?» «Supongo que sí». «Claro», el anciano desapareció un momento y regresó con un bambú en la mano. Y el joven maestro, por más que intentó partirlo en dos con la mano, no pudo. Ya dolorido dijo «Es imposible. Nadie puede romper un bambú de ese grosor con la mano. El maestro es capaz de hacerlo». Y el joven contrariado dijo «Está bien, regresaré en un tiempo y demostraré que yo también soy capaz de hacerlo». Así que el joven maestro se retiró y estuvo dos años enteros practicando para conseguir romper el bambú con un golpe de la mano desnuda. Le costó mucho esfuerzo, pero al final sus músculos endurecieron y lo logró. Y entonces regresó triunfante a la casa del gran maestro. «¿Otra vez usted aquí?» dijo el anciano al abrir la puerta. «Sí, diga usted al maestro que puedo demostrar que soy mejor que él. Puedo romper el bambú con la mano», dijo él. El anciano trajo un bambú y el joven, después de concentrarse durante un rato y pegando un terrible grito, dio un golpe seco al bambú con la mano y lo partió en dos. Entonces sonrió complacido. Pero el anciano, algo molesto, le dijo «Perdone usted, pero se me olvidó recalcar que el gran maestro es capaz de romper el bambú con la mano pero sin tocarlo». «¿Me está usted tomando el pelo?» Eso es imposible. Empieza a dudar también de la existencia del gran maestro, que tampoco ha sido capaz de dar la cara. Entonces el anciano tomó un bambú y lo ató a una cuerda que pendía del techo. Cerró los ojos, se concentró y dando un increíble grito que surgió desde lo más profundo de su ser, dio un golpe con la mano dejándola a unos cinco centímetros del bambú, el cual se partió en dos sin que el hombre lo llegara a tocar. El joven maestro se quedó totalmente sorprendido y lleno de vergüenza. Pidió perdón al anciano y le pidió que le aceptara como discípulo. Esta fábula budista nos hace reflexionar acerca de la vanidad, la soberbia, el valor de la humildad, el poder de las emociones y el gran poder que todos llevamos dentro. Ni imaginas el poder que tienes dentro. Desconocemos nuestro potencial. El joven maestro creía saberlo todo y además de ser vanidoso y soberbio era un gran ignorante. Gracias a la lección que le dio el gran maestro se dio cuenta de que en el fondo sólo conocía un tanto por ciento muy pequeño de su gran potencial. Y eso nos sucede a todos, a la gran mayoría, que desconocemos nuestras capacidades y nuestro potencial pensando que ya lo sabemos todo, que ya hemos conseguido el máximo de nuestras capacidades, cuando en realidad siempre podemos llegar a más. Llegar más allá, sólo necesitamos descubrirlo, perseverar y esforzarnos. El valor de la humildad es necesario para crecer. ¿Sabes por qué? Porque la variedad y la soberbia transforman nuestra realidad, la deforman y nos hacen creer que ya lo sabemos todo, que ya hemos llegado a la perfección. Pero es una realidad deformada y lo que vemos no es real. La humildad nos hace valorar quiénes somos sin dejar de pensar en que podemos mejorar. Es un motor para seguir creciendo, para seguir esforzándonos, para avanzar más y más. En esta historia, la humildad fue el antídoto que abrió los ojos al vanidoso joven maestro. Gracias a la lección que le dio el anciano, se dio cuenta de su error. La enseñanza del gran maestro no consistió en demostrar que era capaz de romper con la mano algo más complejo, sino en demostrar que podía romperlo sin necesidad de utilizar la fuerza física, sino la de las emociones. Bastó un increíble grito para romper el bambú. Reunió toda su fuerza interior y la lanzó en forma de grito. Y eso fue suficiente para demostrar al joven maestro que lo que aún le faltaba por pulir no era su cuerpo, sino su interior y la capacidad para dominar las emociones, ya que las emociones pueden más que la fuerza bruta. Nunca sabrás el potencial que tienes si no eres capaz de liberarte de la soberbia. Feliz día.